hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal yo me llamo Paloma Sánchez y bueno el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso queso con chile que desde hace mucho tiempo pues estoy yo que se los voy a enseñar pero bueno no me ha dado tiempo hacerlo para el día de hoy lo voy a preparar para cenar y bueno les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar y también les voy a enseñar cómo hacer unos deliciosos frijoles para acompañar este queso con chile ok me acompañan pues bueno empezamos número uno bueno vamos a necesitar prácticamente para los frijoles tenemos que escoger lo que es medio kilo de frijoles y bueno está aquí mi hijo es el que se va a encargar de escogerlo porque a mí la semana pasada que puse frijoles se me se me quede que qué pasó se me coló una piedra verdad hijo si otro piedra para mi papá ay 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 imagínense cómo se puso el hombre vamos a comer frijoles para mañana voy a hacer frijoles oye mañana no quieres ir con tu amigo hablando porque nunca hemos ido para ponerme de acuerdo con tu mamá y nos vemos mañana mañana vamos a verlo vale comemos nos vamos para allá vale yo la verdad hago siempre lo que es medio kilo aquí yo compré como un kilo pero entonces no hago todo voy haciendo así como que por los pedacitos porque si no se me echan a perder y bueno yo casi no soy mucho de frijoles pero bueno más o menos así es esto no por ahí después de que escogieron ustedes sus frijoles bien escogido que no hay piedras vamos a enjuagarlos porque tienen tierra ya y 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 tienen que dejar así bien súper limpios, que ya el agua salga prácticamente blanca. Y bueno, ahora nos vamos a poner a hervir en una olla. Y esto lo vamos a poner como prácticamente no, esto de agua. Yo, 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 yo quiero. Bueno, entonces ahora como ven ya, este, voy a empezar a calentar estos frijolitos. Bueno, nosotros pues ya, este, hicimos lo que es la cebolla. El aceite y la sal, ahora hay que dejar un ratito a que esto se cosa. Bueno chicos, pues para hacer el queso con chiles vamos a necesitar lo que es tomate, que yo lo tengo ya hirviendo con chile. Y aparte vamos a necesitar queso, tenemos que hacer varios trozos de queso para ponerlos a freír, ok. Aquí ya se está friendo lo que es el tomate con los chiles y del otro lado están los frijoles para acompañarlos. Aquí por lo regular siempre les hace falta agua y tenemos que tener ya preparado otro medio litro de agua, pero caliente para vertirlo nuevamente en los frijoles. Vamos a hacer varios trocitos de queso para empezar a freírlo. Bueno, pues vamos a tomar esto para hacer varios trocitos de queso para freírlos. Ok, ustedes así los van a cortar, ahora sí que ustedes el tamaño, ustedes le ponen el tamaño que ustedes quieran, yo así los voy a hacer para freírlos, ok. Bueno, pues vamos a poner tantito aceite para nosotros poder empezar a freír lo que es este queso. Tiene que estarlo cuidando bien porque si no se les va a deshacer, ok. Bueno, pues ya estamos haciendo lo que son las piezas de queso para que se frían. Tienen que estarla moviendo para que no se les vayan a deshacer. Bueno, pues ya está, pues ya está, pues ya está, pues ya está. Tienen que estar, como pueden ver, vamos a estarle volteando este queso para que no se les vaya a deshacer porque si no se puede quedar así como cuando ponen queso en Oaxaca, como queda todo bien hecho casi 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 una plaza y por eso tienen que estarlo cuidando para que no se les deshagan las piezas porque estas piezas las vamos a vertir en la salsa verde. Estaba riquísimo y con unas tortillas calientitas. Esto lo pueden acompañar con unos rabanitos, lo pueden acompañar con unos aguacatitos y pues con frijoles, este ley, esto va con frijoles, no nada más por así. Bueno, esto ustedes van a ver, van a ver que es tan sencillo, eh. Y con todo el momento, este prácticamente lo estoy poniendo aquí para que absorba toda la grasa, ¿ok? Bueno, aquí ya estoy hirviendo esto, entonces vamos a vertir nosotros lo que es el agüita caliente. Y pues todavía vamos a esperar un ratito más a que se cuezan ellos. Y bueno, por este lado los tomates también ya están listos, entonces ahora hay que licuarlos para poder empezar a hacer la salsa para... Y el queso con chile así prácticamente está quedando ya, donde la servilleta ya absorbió casi toda la grasa. Bueno, pues así es como quedó ya el queso, ya lo pasé en aceite, ya le quité la grasa. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer la salsa para vertir. Bueno, como pueden ver aquí ya quedó lo que es la salsa, ya olvidan, solo hay que vertirla en la licuadora para moverla. Vamos a hacer lo que es la salsa. Vamos a hacer lo que es la salsa. Vamos a hacer un molde para que se sazone la salsa para vertir el queso. Bueno, como pueden ver aquí la salsa prácticamente que ya está quedando. Entonces ahora vamos a vertir lo que son los pedazos de queso. Y así quedaron prácticamente los trozos de queso con chile. Y al final de cuentas mi queso con chile quedó delicioso. Y ahora lo que voy a comer, ustedes le pueden poner su queso con chile y aparte le pueden poner frijolitos. Los frijoles así me quedaron, miren. Bueno, ahora vamos a ponerle los frijoles a mi guiso. Bueno, pues vamos a empezar a comer. Bueno, pues esto es lo que yo voy a comer, como pueden ver, miren. Y los frijoles me quedaron súper deliciosos, chicos, no es por presumirles. ¡Súper delicioso, chicos! Atrévanse a hacerlo Está muy rápido, sencillo Y aparte delicioso Bueno chicos pues hoy les comento Hoy no fui a trabajar porque el día de hoy Pues me apuré toda la semana Salí un poco más tarde Para pedir el viernes para poder Pues estar un rato con mi hijo Porque él está de vacaciones Y pues hace rato hablé con la mamá De uno de sus amiguitos Y quedamos de ir a su casa Para que él juegue un ratito con su amigo Porque ya está así como que Como le han enjaulado Entonces pues los voy a llevar La verdad que según yo le iba a llevar a un curso de verano Pero la verdad pues que no quiso ir al curso de verano Su papá pues dijo está bien Y bueno yo no estoy muy de acuerdo Pero bueno que hago Mamá es esto Como me encantaría ya no usar lientes La verdad que es Nos vemos en el próximo video Adiós El tiburón El tiburón El tiburón Mira para abajo Cuidado 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 ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? ¡Otra vez! ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? No te da miedo Como que ella es Mira que es de una malometa que se echa Chicos, bueno, nos vemos en el próximo video Saludos, bye